Este segmento es presentado por Life Invest Asset Management, Vanesco, Panamá, Conjugas Seguros, Aseguradora Ancon. Amigos, bienvenido al Venezuelan Business Club, el programa que tenemos por BBC TV. Hoy tenemos a Víctor Silva, economista venezolano, quien está asistiendo el día de hoy al foro de perspectivas 2017 del Venezuelan Business Club acá en Panamá. Víctor, bienvenido. Bienvenido. Primero, gracias a ti, Reinaldo, por la invitación al Venezuela Business Club y a Life Invest, que me invitó al evento. Sí, Life Invest está patrocinando el evento de hoy y tenemos a Víctor con un tema apasionante. Te tocó el tema donde todo el mundo quiere conocer porque es el tema de la empresa más importante del país, más importante de Venezuela. Es la gallinita de los huevos de oro por muchos años de Venezuela. Y básicamente han surgido muchas situaciones, muchas circunstancias que todo el mundo quisiera entender en qué estatus estamos acerca de lo que es los bonos de PDVSA, los bonos del país. Esa palabra que salió directamente desde el propio presidente de PDVSA, el ojo del pino, del default. Cuéntanos un poco, Víctor, cómo está la situación actualmente. Sí, bueno, de verdad ha sido un año bastante complejo para la deuda de Venezuela. Por un lado, digamos, la voluntad de pago que ha presentado el gobierno y PDVSA es impecable. Inclusive se podría catalogar irracional, donde han dejado de traer importaciones básicas, alimentos, medicinas, para honrar los cupones y los vencimientos de ambos emisores. Pero por otro lado, hay muchas fallas estructurales que tienen ambos emisores, han ido deteriorando su capacidad de pago. Inclusive llevando a estos bonos una suerte de crisis de liquidez, en donde el medio PDVSA, que era el que concentraba la mayoría de los pagos, tuvo que implementar una operación de canje. Que es la que hacía referencia, el ojo del pino, donde mencionó el default y todos estos escenarios. Entonces, bueno, lograron implementar este canje y lograron honrar los vencimientos que tenían a finales de año. El año, digamos, el más crítico era un vencimiento que tenían entre última semana de octubre, primera semana de noviembre, que eran cerca de 2 mil millones en capital. Se honraron sin problema. Sin embargo, después de eso vino un pago de intereses de Venezuela, PDVSA 21, 24 y 35, donde tuvieron que recurrir a algo que se llama periodo de gracia, que básicamente es como un plazo adicional que tienen los emisores para no caer en default. Tú tienes que pagar en una fecha y si esa fecha no puedes honrarlo, tienes un periodo de gracia, en este caso de un mes, que podrías recurrir. Tuvimos que recurrir o tuvo que recurrir PDVSA a esta cláusula. Y eso, bueno, le recuerda un poco a los inversionistas la delicada situación a nivel de liquidez que se encuentran esos bonos. Sin embargo, en el medio, digamos, de todo ese escenario, los inversionistas en promedio están ganando cerca del 38% en dólares en lo que va de estos 11 meses de año. Entonces, tienes un escenario bien complejo, como te decía al principio, donde tienes por un lado unos riesgos bien complicados, pero por otro lado tienes unas ganancias extraordinarias. Entonces, eso hace una combinación compleja para muchos inversionistas, pero muy atractiva, bien extremo. Como toda inversión de riesgo. Totalmente. Ahora, en el caso de los canjes, ¿qué se logró? Porque en teoría la noticia lo que daba era que tenían que cambiar al menos el 50% para poderlo hacer productivo esta situación o salir, digamos, del atolladero. ¿Qué lograron finalmente? Claro, bueno, ahí ha habido mucha polémica, ¿no? Que si el canje fue o no exitoso. Si lo ves estrictamente por el prospecto, PEDESA planteaba, mira, yo quiero refinanciar los bonos con vencimiento en el 2017, que eran básicamente dos bonos que sumaban 7.100 millones de dólares, y de eso el prospecto establecía mínimo, voy a aceptar una participación de 50%, que eran cerca de 3.500 millones, máximo una participación de 75%, que eran 5.325 millones, y finalmente el resultado de esta operación de canjes fue una participación del 40%, que daba 2.800 millones, ¿no? Entonces, bueno, podría decir no fue exitoso, pero no alcanzó el mínimo. La realidad es que yo creo que aquí no hay que ser absoluto, sino más bien una escala de grises. ¿Y qué logró PEDESA con esto? Si bien menos de lo que él mismo esperaba, logró suavizar o aliviar su flujo de caja en los próximos 14 meses post el canje, en 1.900 millones, que era algo que no iba a conseguir financiamiento por esa magnitud en ninguna parte, ¿no? Claramente no se puede hablar de un ahorro, porque tú lo que hiciste fue liberar flujo de corto plazo, y el costo de eso fue que tuviste que emitir cerca de 570 millones más en deuda total, ¿no? Entonces, como toda operación de refinanciamiento, lo que se busca es, las operaciones de refinanciamiento no alivian las distorsiones per se, o sea, las distorsiones que llevaron a PDVSA a esta situación delicada de liquidez siguen intactas, las operaciones de refinanciamiento lo que buscan es darte espacio o aliviarte tu caja de corto plazo para que tú soluciones esas presiones de liquidez. Entonces, el caso de PDVSA se alivió considerablemente, ¿no? Acabas de hablar de una rentabilidad de casi el 38, y vienes a explicarnos el día de hoy un poco con esa ecuación de si es momento o no es momento de invertir en estos bonos. ¿Qué aconsejarías o qué de alguna manera te atreves a informar acerca de esto? Bueno, como todo, como adelantas un poco, Reinaldo, en escenarios tan inciertos es complicado a veces hacer recomendaciones muy precisas, hay que hacer aproximaciones, ¿no? Pero sin duda, tú dices, bueno, este año fue 38%, la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en 2017, no? Con todas estas complejidades que estamos viendo, va a ser otro año de 38% o va a ser el año del default, como mencionó en algún momento el pino, es momento de vender, tomar ganancia en tus posiciones, o si hay todavía valor en estos bonos, cómo, digamos, implementar estrategias de inversión para capitalizarlo. Y ahí es donde, bueno, nos estamos concentrando, voy a adelantar un poco lo que vamos a hablar en la presentación, básicamente en tres escenarios, ¿no? Nosotros estamos pensando que en el 2017 va a ser un escenario donde está, por un lado, un escenario de status quo, que es básicamente el gobierno, no hay un cambio de gobierno, no hay lo que llamamos un evento crediticio, que podría ser un default o una reestructuración ordenada. Entonces, en ese escenario estamos planteando bonos que tengan muy alto cupón, ¿no? Por ejemplo, hay un término que se llama rendimiento corriente, que es cuánto representan los cupones en función de la inversión que tienes que hacer. Venezuela, debido a todas estas distorsiones estructurales que tiene a nivel macroeconómico, paga cerca de 22% solo vía cupón. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Si tú agarras un bono de Venezuela y dentro de un año lo puedes vender más o menos al mismo precio que lo compraste, solamente por el efecto de los cupones, solamente por el interés de los cupones te vas a ganar 22%. O sea, de verdad, en deudas con riesgos tan complejos, los rendimientos son extraordinarios. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones que estamos haciendo? Por una parte, aprovechar estas distorsiones con los altos cupones o la que estamos un poco más inclinados, que es una estrategia de inversión para protegerte de cualquier escenario adverso, un default, por ejemplo, es usar una estrategia que se llama estrategia defensiva, que es donde vas en todo el inventario o el stock de deuda de bonos de PDVSA y Venezuela y buscar los que tengan el valor, el precio más bajo. Entonces, básicamente, te protege porque ante un default los bonos caen en algo que se llama recovery value, valor de recuperación. Y hay bonos en Venezuela, por ejemplo, el PDVSA 27 está cotizándose a cerca de 36% de su valor facial. Esto ya tiene prácticamente descontado mucho de un escenario negativo, de un posible default. Entonces, le da mucha cobertura a los inversionistas. El escenario, el peor escenario, es un escenario, digamos, relativamente estable. Y el upside o las posibles rentabilidades parecieran mucho más atractivas que ese potencial pérdida. El cuidado. Gracias.